Hay términos que suenan a futuro, pero realmente llevan entre nosotros más tiempo del que creíamos. Pasó con el metaverso, pero hoy no vamos a hablar de ello. En muchos episodios hablamos sobre la distinción entre vida digital y vida offline, y cómo en la última década ambas vidas se han entrelazado. La tecnología, dejando atrás las películas futuristas del siglo pasado, ya nos permite incluir una capa digital a la vida real o viceversa, y de una forma bastante cotidiana. Por ejemplo, ¿sabías que si apuntas con la cámara a un texto de un libro o un cartel con el traductor de Google, te lo traduce automáticamente? ¿O quién nos recuerda los grupos de niños y no tan niños recorriendo las calles y parques cazando Pokémon ya en 2016? ¿Y qué decir de los filtros de Instagram o de las videollamadas que vemos a diario? Todo esto es realidad aumentada, una alteración digital de cómo percibimos el entorno del mundo real para tener una experiencia enriquecida. Y como prácticamente todo, también se diseña. Hoy vamos a conocer cómo. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Design Wednesday Ed Podcast. Yo soy Fabiola y hoy como usualmente me acompaña María para hablar sobre realidad aumentada con nuestra invitada. Y es que no sé ustedes, pero yo he visto la aplicación de la misma por todos lados. En espectaculares, en NFTs, en festivales de música y claro, en redes sociales. La realidad aumentada nos trae nuevas posibilidades, nuevas formas de relacionarnos con un momento, espacio o propuesta. Es decir, de revalorar la misma realidad. Por ello es un goce tener la oportunidad de charlar con Nadia Tamez. Nadia es directora de Synergy Studio, un estudio en realidad aumentada con base en Guadalajara que ha trabajado con marcas como Nike, HBO y Forbes, entre otras. ¿Cómo estás hoy, Nadia? Muy bien, gracias. Muchas gracias, Fabiola y María, por la invitación de poder platicar de este tema tan, tan, tan emocionante ahorita. Y pues es un verdadero gusto para mí por estar aquí con ustedes. Para nosotras. Qué bien, Nadia. Bueno, pues empezando ya a lo principal. Hoy vamos a hablar sobre realidad aumentada, ya lo hemos dicho. Así que antes de nada, nos podrías contar brevemente qué es la realidad aumentada y qué relación tiene con la realidad virtual y la realidad mixta, que son términos que tienen mucho que ver entre sí. Claro, pues creo que el primer término que tenemos que entender es realidad extendida, que es el término paraguas que engloba realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta. Es muy común que nos confundamos mucho como realidad virtual y realidad aumentada. Creo que por el hecho de que se ha posicionado tal vez más o hemos escuchado más el término realidad virtual, pero cada uno tiene su particularidad. Realidad aumentada es cuando aumentamos el mundo físico con interacciones digitales en tiempo real, ¿no? Así que eso se puede acceder de distintas maneras. O sea, ahorita la realidad aumentada, un uso muy común de ello, en el cual se está volviendo cada vez más y más integrado a nuestra sociedad, son los filtros de redes sociales, ya sea en Instagram, en Facebook, en Snapchat o en TikTok. Creo que un ejemplo que tal vez muchos podemos acordarnos, si es un súper throwback, es el filtro del perrito, que podrías abrir la boca y salir a la lengua. Pues estos están utilizando realidad aumentada, ¿no? Hoy en día tal vez un poco más en Instagram es un uso más común o en TikTok, pero lo parte de la realidad aumentada es que puede no solamente tener reconocimiento facial, pero también puede activarse sobre un sinfín de cosas, ¿no? Ya sea como mencionado, espectaculares, murales, arte, packaging, etcétera. Realidad virtual es cuando tenemos un mundo 100% virtual, 100% construido digitalmente, que generalmente se accede a través de los headsets de realidad virtual, ya sea un MetaQuest Pro, un Oculus, y estos son increíbles pues también porque generan pues toda esta inmersión, esta interacción y realidad mixta es la combinación de los dos, que ya hay algunos headsets que nos permiten vivir realidad aumentada y vivir realidad virtual al mismo tiempo. Y eso es algo que cada vez va a crecer más y más en la industria. Y bueno, eso es un tema que puedo ponerme a hablar mucho de lo que se viene y las innovaciones. Pero creo que ahorita la realidad aumentada realmente reconoce el híbrido social que estamos viviendo hoy en día, que es parte en el mundo físico, parte en el mundo digital y más bien no nos desconecta completamente en el mundo físico y siento que es algo que se presta mucho ahorita. Así que nosotros nos enfocamos mucho en realidad aumentada, también hacemos realidad virtual y realidad mixta y me encanta, son excelentes herramientas, pero ahorita predominantemente trabajo en realidad aumentada. Qué bueno, de todo eso que se viene también hablaré más adelante porque justamente nos interesa mucho. Y esto me recuerda, tuvimos un episodio en el que hablamos de diseño inmersivo, que también, por lo que me cuentas, tiene mucho que ver con esto. Porque, bueno, sobre todo la realidad virtual es ya de por sí inmersiva, sobre todo si tienes como un headset, si tienes como hardware que ya sé que sea inmersivo, pero la realidad aumentada también puede ser inmersiva. O sea, ¿has tenido algún tipo de proyecto que haya sido más inmersivo? La realidad aumentada totalmente se puede hacer inmersiva también. Nosotros hemos construido diferentes mundos virtuales que los puedes acceder a través de filtros de Instagram. Uno de ellos, por ejemplo, fue una colaboración con un gran artista tapatío que se llama Ricardo Luevanos, que tú lo activabas donde sea que estuvieras y un montón de aves preciosas se activaban alrededor de ti, ¿no? Que él pinta esas aves bellísimas, que eso fue justo una colaboración con una marca, que era un espacio bellísimo en Tulum, que se llamaba Kan Balam, que justo queríamos, pues, representar el paraíso que era vivir ahí. Así que lo hicimos de esa manera, pues, externalizándolo, ¿no? Y que lo pudieras traer ese paraíso a donde sea que estuvieras. Y eran particularmente pájaros migratorios, ¿no? O, por ejemplo, también otro que es posible es como también combinar un poco de realidad, aumentar de realidad virtual, también con filtros de Instagram, donde puedes hacer un portal que te abre una puerta en frente de ti y tú puedes entrar a esa puerta y ya estás en un mundo 100% inmerso. Eso, por ejemplo, lo hicimos con Johnny Walker y con Revista 192, que queríamos imaginarnos el futuro de México, cómo serían 200 años. Y lo que hicimos fue con inteligencia artificial. Trabajamos con cinco personalidades muy relevantes ahorita en México que están marcando el futuro. Entre ellos Kat, la primera astronauta mujer nacida en México en el espacio. Y, bueno, fue un proyecto bellísimo donde hablamos de, o sea, a través de inteligencia artificial alimentamos lo que eran sus visiones y creamos este arte 3D que podías totalmente inmersarte de ello. Es que has nombrado un montón de cosas que me parecen súper interesantes. Porque, en primer lugar, tema inteligencia artificial. Esto he estado leyendo que va muchísimo de la mano de la realidad aumentada porque al final esto nos ayuda a detectar y reconocer objetos, caras, patrones en tiempo real, pero también mapea el entorno y eso permite superponer con precisión esos elementos digitales como estas aves de las que estabas hablando. ¿Vosotras trabajáis con inteligencia artificial en vuestros proyectos normalmente? ¿Cómo lo integráis? Bueno, hablando de cuestión de inteligencia artificial, o sea, creo que es una excelente tecnología que se va a poder utilizar de tantas maneras y ya en todas las industrias, ¿no? Más allá de la realidad aumentada. Nosotros particularmente lo utilizamos para una gran variedad de cosas, ya sea generar imágenes, generar texturas para modelados 3D. También, pues, utilizamos ChatGPT mucho para generación de contenido en redes sociales, ya sea como ayuda al equipo de marketing a poder generar copies, ¿no? O generar ideas. Así que simplemente es muy importante que hoy en día nos vayamos educando de ese renacimiento digital que estamos viviendo que nos va a permear en absolutamente toda la vida y todo lo que estamos haciendo. A mí, ¿cómo puede ser una gran herramienta como creativos para crear, no? Pero a nivel técnico también entiendo que es como bastante relevante para que luego la performance del propio proyecto sea adecuada, ¿no? O sea, para que un filtro, por ejemplo, funcione bien, o sea, preciso, te encuadre bien la cara. O sea, me estoy intentando imaginarme ejemplos. Ah, ya, sí, 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 totalmente. O sea, la inteligencia artificial es una de las cosas que va a poder avanzar cada vez más las capacidades de la realidad aumentada, porque a través de inteligencia artificial puede detectar los espacios a una mayor precisión, ya sea un diseño, ya sea una superficie, una cara, justo como mencionabas. Y es muy emocionante porque, o sea, esto cada vez va a seguir subiendo y subiendo, ¿no? Porque ahorita sí hay muchos limitantes de que también algo se puede trackear, así lo decimos mucho, como qué tan trackeable es, muy pocho de nuestra parte. Pero las cosas son a veces difíciles de trackear, ¿no? Pero cada vez más y más, o sea, gracias a la inteligencia artificial vamos a poder tener mayor precisión y es muy emocionante como esto va a abrir un gran abanico de oportunidades. Y eso, como diseñadoras, ¿trabajáis vosotras sobre ello también o sobre la inteligencia artificial en este aspecto, no en la parte creativa de los copies, sino si necesitáis skills de inteligencia artificial para poder realizar los proyectos o lo delegáis en otras personas? En particularmente nosotros no nos enfocamos tanto en hacer esas precisiones de inteligencia artificial en realidad aumentada, cuando trabajamos con estas plataformas de la mano con Meta o otras marcas, otras plataformas, ellos están trabajando como todo este behind the scenes de mejorar el software, mejorar el hardware. Pero algo que sí hacemos es que formamos parte de un panel dentro de Meta, de research, ¿no? De nosotros darle los insights de cómo vemos la experiencia de usuario, el interfaz de usuario, cómo puede ir mejorando ciertas capacidades dentro de la realidad aumentada y los productos que utilizamos para que así puedan mejorarse y optimizarse. ¡Qué guay! Nadia, hemos tocado bastante sobre herramientas y software y también un poquito como sobre el proceso, ¿no? Que estás siguiendo. A mí me gustaría un poquito entender también cuál es el propósito del estudio, ¿no? O sea, son un montón de proyectos, estuve por ahí revisando lo que han hecho con un montón de marcas, pero creo que la realidad aumentada se usa para muchos fines. Me gustaría entender un poco cuál es la propuesta que ustedes tienen. Veo muchas cosas muy creativas, muy estéticas, de expresión y de marca, pero ¿qué esperas tú? O sea, ¿cuál es el propósito detrás de tus proyectos? O ¿cuál es eso quizás también por lo que se acercan los clientes contigo? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es esa propuesta de valor del trabajo que haces y qué hacen tu equipo? Es una muy grande pregunta. Bueno, regresando a los orígenes de Synergy, porque es muy importante para nosotros pues siempre mantenernos fieles a nuestras raíces. Así que nosotros empezamos por amor al arte, ¿no? De querer utilizar la realidad aumentada para agregar otra dimensión a la expresión, ¿no? Y fue esto en 2018 que empezamos, cuando todavía ni siquiera era posible, a través de crítulos de redes sociales, particularmente Instagram, detectar otras cosas que no eran tu cara, detectar diseños, arte, murales. Y fue ahí donde empezamos a hacer varias sinergias entre arte y tecnología, viendo cómo podíamos impulsar la expresión de distintas maneras. Y fue ahí donde empezamos a también ver ese gran potencial comercial de generar este tipo de experiencias extrasensoriales que van más allá de solamente verse cool, ¿no? Sino que realmente conlleve un mensaje, catalice una idea y que realmente reconozca, o sea, cómo podemos generar un vínculo muy interesante entre la pieza y el espectador. Vale. ¿Y tienes algún proyecto que sea como muy cercano a tu corazón que nos quieras contar cómo llegaste a esa colaboración, a esa propuesta de valor, que nos pueda como guiar sobre ese proceso creativo que sigues tú con tu estudio? Ay, qué buena pregunta. Hay varios proyectos que nosotros, o sea, están muy atesorados en nuestro corazón porque algo que es importante para nosotros es que, sí, haciendo estas colaboraciones con marcas es lo que nos permite, pues, hacer una realidad, nuestras colaboraciones con artistas, artistas 3D, programadores, etc. Pero también es algo muy importante para nosotros dentro del estudio también tener nuestra propia firma creativa. Así que cada vez estamos constantemente impulsando proyectos, ya sea con diseñadores que creemos que son emergentes y tienen un buen potencial y nos encanta colaborar. Precisamente por algo nos llamamos Sinergia, porque creemos firmemente en el poder que hay detrás de la unión y es el arte de tecnología, de personas multidisciplinarias, de los lentos. Pero bueno, creo que uno que sí fue como un momento muy especial a nivel personal. Yo de chiquita admiraba mucho Nike, ¿no? La marca Nike. Yo siempre había querido como que, wow, imagínate si algún día podía trabajar en Nike, ¿no? Y parte de mi proceso, o sea, cuando empecé, pues fue un largo proceso, varios años de que no vivía de esto, ¿no? No era relituable Sinergia y fue mucho tiempo de hacer mucho side hustling para poder invertir en Sinergia. Y uno de esos momentos era una cajera. Era una cajera en Estados Unidos, en Portland, Oregon. Y un día entra a ese mercadito, Tinker Hatfield, que es el diseñador de los Jordans. Y yo dije, oh, manches, es Tinker Hatfield. Soy súper fan de él. O sea, es una persona que realmente admiro muchísimo, ¿no? Como creativo. Y, bueno, estuvo muy chistoso porque uno de mis compañeros de trabajo le dijo de que, oye, esa persona de allá te admira mucho, ¿no? Y su vez, no, él se acercó y me acuerdo que me compró una galleta. Wow. Le conté mi idea de que quiero hacer, yo en ese momento le decía, arte multidimensional, ¿no? O sea, quiero hacer, así de que le conté lo que estaba haciendo, ¿no? Y ahora, ¿no? Como que no entendí muy bien, pero es de que sigue pintando, ¿no? Así que hace unos años surgió un proyecto que era justo para Jordan, ¿no? Con Nike para lanzar unos Jordans que eran los primeros siluetas diseñadas por mujeres, específicamente para mujeres. Y fue un proyecto súper, súper especial y fue como muy atesorado a mi corazón porque fue como, wow, sí puedo hacer esto, ¿no? O sea, como que fue un momento que me dio mucha humildad, ¿no? Y mucho agradecimiento de que, no, men, yo sí, o sea, le sigo dando, sí sigo trabajando, o sea, puedo cumplir tal vez estas metas que tenía. Y fue un momento muy especial, mi momento de creer en mí misma, ¿no? De ahí, la neta, es muy difícil también. Todos los proyectos tienen una esencia de cada uno de nosotros en Synergy, ¿no? En cada uno le ponemos nuestro corazón y cada uno tiene algo muy especial. Y de verdad, yo podría extender su podcast a tres horas solamente hablando de esto. Pero ese fue un momento particularmente especial. Qué guay, o sea, que se cerró el círculo. Me parece muy bueno que cuentas porque me parece que es muy difícil hacer llegar el valor de la creatividad más allá de los términos económicos, de esas ganancias que luego repercute a la marca lo que hacéis, ¿no? Y justamente, o sea, hablas de eso de poner en valor diseñadores independientes, que eso también tiene mucho que ver con conseguir que la cultura no sea tan homogénea como hasta ahora, ¿no? Sino que poder sacar cosas frescas que nos muevan, ¿no? Que nos resuenen. Y también, como contaste antes, tenés muchos proyectos que están relacionados con la cultura, con la identidad de México, ¿no? ¿Qué más valor creéis que aportáis con vuestro trabajo, más allá de las ganancias o de estos valores que estáis? Entonces, comentando. Perdón, ¿te refieres como a las ganancias económicas o en qué sentido? Claro, o sea, más allá de lo económico, justamente, o sea, más allá de lo económico, estás contando que vosotros intentáis aportar un valor más allá y es muy complicado cuando estás intentando vender un proyecto que es puramente creativo, es complicado vender qué está realmente aportando esto, ¿no? Aparte del dinero que puede aportar a la marca, pues, por presencia en redes o por en dar una experiencia que genere sorpresa, ¿no? ¿Cómo crees que se puede poner en valor esa creatividad? Ya, buenísimo. Pues, bueno, creo que algo muy particular de Synergy Studio es que todos somos muy multidisciplinarios, ¿no? O sea, tenemos personas desde el área de programación, marketing, arte, 3D, ¿no? Etcétera. Y es ahí como unir todas nuestras perspectivas que creo que podemos generar esas experiencias de alto impacto porque no pensamos solamente esa como un programador o como un diseñador, sino que también desde un usuario, ¿no? O sea, realmente ponernos en los zapatos de un usuario, que creo que es lo más importante porque cuando nosotros trabajamos con una marca, es importante para nosotros sí entender cuáles son sus objetivos comerciales y, claro, que ellos son nuestros clientes, pero realmente nosotros tenemos que tener muy, muy, muy presentes quiénes son los usuarios o los clientes de nuestros clientes, ¿no? Porque es ahí donde esto va a vivir. Así que este tipo de experiencias, pues, permiten algo que se llama user-generated content, ¿no? Que eso es el mejor marketing, ¿no? Porque lo que hace es, pues, reconocer que mejor marketing es la recomendación en boca en boca. ¿Cómo se traslada eso al espacio digital? A través de, precisamente, este término, contenido generado por el usuario. Así que es aquí donde tratamos de no generar experiencias meramente comerciales, sino experiencias realmente interesantes, ¿no? Que genuinamente te conecten, que genuinamente catalicen una idea. Porque sí, sabemos que esas tecnologías son muy efectivas, ¿no? Son 200% más engaging, tres veces más memorable, incrementa 11 veces la probabilidad de compra. Pero más allá de eso, es como, ¿qué estamos comunicando y qué estamos transmitiendo? Que creo firmemente que ahorita estamos en un momento muy importante como sociedad de cuestionarnos cada uno de nosotros qué estamos comunicando en nuestros espacios digitales. Porque el metaverso no sería el metaverso sin todas las personas que creamos este metaverso, ¿no? Así que realmente tenemos que cuestionarnos qué queremos hacer con ello. Así que nosotros, en particular, es algo que tratamos de hacer con muchísima conciencia, con muchísima empatía y con muchísima también responsabilidad social. Y, Nadia, creo que esto hace un buen puente. Yo quería que nos platicaras sobre un proyecto. Y es que te digo que estuve viendo mucho todo lo que hiciste. Por ejemplo, ahorita que escuchaba la historia de los Jordan, me pareció increíble, como esa sincronicidad. No sé si lo estoy confundiendo, pero creo que también por ahí. Hubo una colaboración de Mariana Motoko, la ilustradora, también con Ike y con Jordan, que me encantó. ¡Sí! Sí, es este, ¿cierto? Sí, está bellísimo. Para que lo chequen por ahí en las redes. Y, bueno, me encanta esto que dices de, bueno, queremos generar cierto impacto social, ¿no? Por ejemplo, yo por ahí veía Futuria, que aparte está como ahorita en la página de Synergy, y me llamó mucho la atención el mensaje con el que ustedes lo comunican. Ustedes citan que busca ampliar las aplicaciones de la tecnología, llevando la moda en México a nuevas dimensiones y realidades. Obviamente, todo esto a través de, pues, el uso de audiovisuales, herramientas inmersivas, etcétera. Pero hablan también de cómo se va a explorar con este proyecto la sustentabilidad y las nuevas mexicanidades. Entonces, me gustaría un poquito que nos platiques por qué la realidad aumentada de esas tecnologías podrían tener un impacto en un tema como la sustentabilidad. ¿Qué hay detrás de esa idea o, sí, o de ese desarrollo de proceso? Buenísima pregunta. No, este, igual y antes de que entre en eso, solo retomo rapidísimo de que sí, justo ese proyecto de Jordan fue con Mariano Motoko, que es talentosísima, y también con otra gran artista mexicana que se llama Mónica Loya. Y todo eso fue de la mano con Art Synonym, que en conjunto unimos el arte urbano y la tecnología y fue un gran gusto colaborar con mujeres súper admirables. Y, bueno, llegando al tema de cómo la realidad aumentada puede impulsar y apoyar todo el tema de la sustentabilidad. Hay varias maneras que se puede hacer, ¿no? Uno, justo lo que quisimos hacer precisamente con Futuria es que colaboramos con seis diseñadores que admiramos que cada uno representaba una distinta mexicanidad y un distinto uso de la tecnología, ¿no? Y lo que queríamos representar era como, por ejemplo, uno con ellos, o sea, porque hay varios diferentes ejemplos de cómo se puede utilizar la tecnología para impulsar el medio ambiente de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, uno era un chaleco que hicimos con una gran diseñadora que se llama Salim. Y esta pieza física es una pieza física que te lo pones, pero también tiene ese componente digital. O sea, se activa solamente con el chaleco un arte con realidad aumentada. Esta pieza física fue hecha con desperdicios de la zona metropolitana, ¿no? Que es algo que realmente se especializa particularmente a Salim y es una gran, gran, gran experta de upcycling, pero también cómo podemos agregarle diferentes maneras de usar nuestras piezas. Porque hay data que responda, por ejemplo, particularmente en el Reino Unido, de cómo uno en cada 10.000 personas compran ropa solo para ponérselo una vez en Instagram y luego lo desechan, ¿no? Y hay muchísima data que responda de cómo fast fashion ha sido impulsado por redes sociales, ¿no? Cómo se produce muchísimo más de lo que antes se producía, cómo también utilizamos menos nuestra ropa. Así que lo que estamos pudiendo identificar con eso es que, pues, las personas se quieren expresar en esos espacios digitales, ¿no? Así que hablando particularmente con este chaleco es una manera distinta de poder usarlo de diferentes maneras en espacios digitales, ¿no? Ya sea con el chaleco o con la interacción digital. Nos gustaría que el mismo chaleco también pudiera tener varias distintas interacciones digitales o outfits digitales para que tengas una pieza física que también puedes utilizar en el mundo físico, pero que también lo puedes utilizar de varias distintas maneras y expresarte en esos espacios digitales sin necesidad de seguir comprando más y más piezas físicas, ¿no? También el hecho de que ya está hecho con materiales upcycle, ¿no? Que se pueda reutilizar, que le estamos dando una segunda vida. Desde ahí también es un gran uso de ello, ¿no? Pero bueno, hablando de construcción también en realidad aumenta una gran manera también poder ahorrar desechos en ciertos procesos de producción de moda. Es que muchas veces se desechan muchos mermas al producir muestras, ¿no? Es completamente normal en el proceso creativo de generar pruebas, muestras, varios de ellos. Y con esto se puede reducir drásticamente generando piezas, o sea, modelando 3D la pieza, ¿no? En vez de generando uno físico podemos recrearlo digitalmente 3D y luego también lo podemos proyectar con realidad aumentada, ya sea solamente que lo puedes ver enfrente de ti 360 o que incluso te lo puedas poner realmente. Eso va a mi siguiente punto, que también tenemos, o sea, el comprar en línea y estar constantemente regresando tus piezas si no te caben es un tema, ¿no? O sea, contribuye muchísimo a la contaminación. Así que la realidad aumentada puede generar esas experiencias de try it before you buy it, de probártelo antes de comprar, que te lo puedas probar digitalmente y a ver si te gusta, si lo sientes que no te gusta y esto puede reducir drásticamente el return rate, ¿no? O sea, qué tanto regresarías del producto. Me encanta, Nadia. Algunos ejemplos. No, me encanta porque la verdad es que yo no podía, como no alcanzaba, qué horror, porque yo también soy súper pocha, como a entender como grasp en qué momentos del proceso es que podríamos reducir cierta huella, ¿no? Y sobre todo en una industria como de la moda que todos sabemos que pues sí está generando un impacto ambiental bastante rudo. El tema de la ética, ¿no? Es que sí de verdad parece y es también una de las cuestiones por las que queríamos invitar, estábamos tan interesadas en tenerte en el podcast, que de verdad el trabajo detrás de Sinochistudio hay mucho como pensamiento, mucha creación de propuesta, etc. De lo que estabas comentando, Nadia, que me ha parecido un proyecto bastante guay y sobre todo porque una cosa que hablamos mucho en el podcast es como ese cruce a la hora de diseñar de lo que es arte y de lo que es realmente un producto comercializable, ¿no? Y lo que estabas comentando, como que por un lado me resulta como muy cercano al arte y a la experimentación también con la propia tecnología, ¿no? Que a nivel de producto comercial, que digo, vale, eso está muy guay, tiene un mensaje muy claro respecto a la sostenibilidad, la identidad, pero luego por lo que has estado contando más adelante, digo, vale, también tiene utilidad e impacto, ¿no? O sea, que también puede ser arte, pero también puede ser utilitarista al mismo tiempo, ¿no? Y eso me parece muy guay porque a veces el arte en estos aspectos se queda como un poco frívolo, ¿no? O sea, se queda en un punto un poco frívolo y me parece muy guay lo complejo que es todo el proyecto. Sí, no, es increíble que toques ese punto, María, porque, o sea, creo que totalmente puede convivir el arte y lo comercial, ¿no? O sea, creo que puede haber una balanza de ello. Y, pues, una realidad es que, o sea, lo comercial es lo que realmente puede tal vez impulsar el arte, la música, el diseño, la moda, etcétera, ¿sabes? En el sentido de que, pues, no todos los artistas tienen el privilegio de solamente, o la posibilidad, las oportunidades, o el... son un sinfín de razones de solamente vivir vendiendo su arte, ¿no? O viviendo de el gobierno, ¿no? Así que es ahí donde, o sea, totalmente hemos sido cuestionados de que eso es arte. Hay algunas cosas que sí digo, mira, eso sí es más comercial, ¿no? Totalmente. Pero realmente es algo que tratamos de tener lo más presentes posibles en todos nuestros procesos creativos, nuestros procesos artísticos, darle valor a esa creación, ¿no? Y también esa conciencia de que estamos creando y que estamos comunicando con ello, ¿no? Y encontrar un punto medio de cómo podemos generar experiencias artísticas creativas, pero también para trabajar con alguna marca que también, pues, pueda convivir en conjunto. Claro, además que es inevitable. O sea, si queréis seguir creando, necesitáis también capital para poder seguir creando y que os apoyen y os patrocinen, ¿no? O sea, es obvio. Pero llegar a ese equilibrio resulta súper complicado, o sea, que me parece algo bastante exitoso. Pues sigue en proceso. Ahí va. Ahí va, María. Me alegra, me alegra. Algo que, de lo que ya has hablado antes en esta conversación y también eres muy vocal en redes, es con el tema de la responsabilidad social que tenemos los creadores, ¿no? A la hora de que nuestras creaciones puedan ser dañinas para la sociedad y por eso, precisamente, no creáis filtros de embellecimiento facial que, precisamente, al final, son los más demandados de las redes sociales, ¿no? Que esto, bueno, no lo contamos antes, pero para quien no lo sepa, estos filtros, hay redes sociales como Instagram o TikTok, ¿no? Que permiten hacer fotos o vídeos que deforman tu cara o tu cuerpo y, normalmente, lo hacen para que se parezca más a los cándones de belleza actuales, ¿no? Que por ahora, pues, suele ser que te hacen los ojos más grandes, que te hacen los labios más gorditos o a los chicos que te hacen, a lo mejor, la mandíbula más marcada, ¿no? Cuéntanos más sobre esto, o sea, ¿de dónde surge esta decisión de no crear filtros de embellecimiento facial? Y también, teniendo en cuenta como el contrapeso que puede tener para vosotros, no estar realizando estos filtros que son los más demandados, ¿no? Sí, sí, es, pues creo que todo eso origina precisamente desde la misma empatía de yo ser una persona que habita estos espacios, ser una morra joven, ¿no? Que, pues, todos cuando primero empezaron, utilizamos los filtros y si los seguimos utilizando es totalmente válido, ¿no? Pero yo me acuerdo, yo personalmente, cuando me los ponía y me los quitaba, decía, oh my god, ¿no? O sea, claro que genera, o sea, dismorfia corporal y puede impulsar tus inseguridades, ¿no? O sea, te puede hacer sentir, pues, sentimientos negativos hacia ti mismo, ¿no? Y también ponen en pie estándares de belleza que son completamente irreales, ¿no? Y todo eso regresa, pues, sí, como que a reconocer que realmente todos tenemos un impacto, ¿no? O sea, no importa si tienes cien seguidores o cien mil seguidores, o sea, todo lo que creas está comunicando algo y todo lo que creas puede tener un impacto, ¿no? Y creo que yo realmente tengo una gran responsabilidad que me genera mucha presión, no les voy a mentir, ¿no? De como estudio de realidad aumentada que estamos creando, ¿no? Que estamos comunicando y pues empezando de ahí de los filtros de embellecimiento que generan esta dismorfia corporal, o sea, hay data que lo respaldas, una realidad que es negativo y pues también desde mi propia persona, yo también lo he sentido, ¿no? Así que fue de ahí donde decidimos que nosotros no creamos filtros de embellecimiento facial que te abran los ojos, que te den los pómulos, o sea, todas esas cosas que te alteren la cara física no hacemos, ¿no? Y más bien, pues, hemos sí tenido veces que no hemos tenido ciertos trabajos, ¿no? Es una realidad, pero tratamos mucho de trabajar un punto medio con las marcas porque también hemos trabajado con marcas de maquillaje, ¿no? Y es como, ¿qué? ¿Qué te parece si más bien nos enfocamos en una experiencia creativa? Así que, por ejemplo, acabamos de hacer un filtro con Maybelline y Frida Kahlo, o sea, es como una colaboración que sacó Maybelline y Frida Kahlo y fue como que hay que recordarnos de lo que pensaba Frida Kahlo de la belleza, ¿no? Hay que celebrar la belleza auténtica y generemos algo, pues, mucho más acercado y alineado como una expresión artística, como si tú te puedas inmersar a una pieza de Frida Kahlo, ¿no? Sí se te ponían los colores de los labios, pero pues el maquillaje también puede ser una forma de arte. También tenemos cierta sensibilidad de que no, no vamos a hacer tus pómulos o tus ojos, o sea, hacer todas esas partes como si fuera una cirugía plástica, sino que ver cómo podemos encontrar esos puntos medios para más bien celebrar, pues, la belleza auténtica, ¿no? Así que es increíble, eso es un gran, gran, gran ejemplo, ¿no? Y entre ellos hay otros, ¿no? Que podemos, sí, o sea, hacer una marca de maquillaje, o sea, una marca de distintas cosas sin tener que, o sea, lucrar sobre las inseguridades de las personas. Totalmente, es que además, o sea, el maquillaje no tiene por qué ser algo negativo, ¿no? Pero está muy guay que hayas utilizado como esa herramienta para no diluir la identidad, que es un poco lo que hacen los filtros de embellecimiento facial, ¿no? Como que diluyen la identidad colectiva a nivel físico, sino que estás empoderando la identidad específica de cada uno, ¿no? Individual, que eso a mí en el punto en el que estamos ahora como sociedad me resulta súper complicado, sobre todo para mujeres jóvenes, porque ya lo normal es verse con esos cánones de belleza gracias a los filtros, ¿no? Y a mí algo muy interesante de lo que has dicho que me parece es que diseñar de forma ética también puede ser lucrativo, porque existe como ese pensamiento de que hay que dejar ciertas cosas pasar para que pueda llegar el dinero, ¿no? Para que el estudio pueda sobrevivir, pero a vosotras os va muy bien. Totalmente, totalmente, ¿no? Y, o sea, siento que justo ahorita estamos en un punto donde estas grandes plataformas, ¿no? Estos grandes, o sea, como algoritmos y inteligencias artificiales, etcétera, no van a cambiar, ¿no? Sino al contrario, se va a acelerar cada vez más y más, ¿no? En realidad virtual, o sea, tantas cosas, ¿no? Tantas tecnologías interactivas, inversivas, etcétera. Así que es realmente importante que todos ahorita generemos una conciencia de cómo usamos la tecnología y que nos eduquemos de cómo lo podemos utilizar, porque es como todo, ¿no? Puede tener su sentido positivo y su sentido negativo, pero realmente, o sea, quiero como que darle mucho empoderamiento, yo creo como que a la parte humana de cada uno de nosotros de lo que podemos traerle a esos espacios. Totalmente. Yo nada más quiero sumar sobre ese punto, que también me emociona un montón y quizás es una reflexión muy obvia, pero yo la escuchaba en una charla anteriormente y decía al chico que estaba hablando sobre inteligencia artificial. Al final, la inteligencia artificial refleja los mismos sesgos, comportamientos que tenemos nosotros. Si nosotros llegamos a ser discriminativos con alguien, la inteligencia artificial es un reflejo de eso. Pero si nosotros como humanidad alimentamos desde otro lugar esa tecnología, pues el resultado también es muy diferente. Entonces creo que es eso, ¿no? Ese es el reto, usar la tecnología ahora para un fin positivo, que quizás es incluso más difícil, es más disruptivo, pero bueno, creo que ustedes, Nadia y Synergy están poniendo un buen ejemplo allá afuera. Sí, ahí está el reto. Gracias por tus palabras, Palma. De verdad, es justo el mejor ejemplo eso de la inteligencia artificial. Totalmente. Quería poner un ejemplo porque siguiendo con el tema del impacto social negativo que pueden tener aplicaciones de la edad aumentada, ya no es un solo nivel de percepción física, como el tema de los filtros, que es bastante como cotidiano, sino que en algunos casos también tiene que ver con la seguridad física, ¿no? Y esto lo saco porque leí justamente un paper que se llama Death by Pokémon GO, que cuenta el incremento de lesiones, de muertes y de accidentes de tráfico que hubo ya en 2016, cuando salió este juego, asociados con el juego de móvil, ¿no? Que se llama Pokémon GO y que se basa en realidad aumentada, ¿no? Y los números la verdad es que eran terroríficos. Entonces, a nivel de diseño, al final hacer como una experiencia que mezcla la realidad como del mundo real, entre comillas, con el mundo digital, ¿tenés en cuenta algún tipo, no sé, de riesgo o en posiciones más vulnerables que se puede encontrar la persona al usar ese tipo de aplicaciones? No sé si aplica tanto a lo mejor a lo que hacéis vosotras o es algo un poco más estático. No sé qué nos puedes contar sobre esto. Si tenés en cuenta, sobre todo, riesgos en vuestro proceso de diseño. Sí, no, no, no. O sea, creo que uno de los riesgos que tenemos nosotros muy presentes es cuando trabajamos arte urbano, ¿no? O sea, es una realidad que tú usas esta tecnología y, o sea, puedes ver, estar en un filtro de realidad aumentada y puedes, o sea, como que estar más enfocado, ¿no? Estar más engaged, como dicen. Así que claro que eso puede generar problemas de seguridad. Así que en el arte urbano sí es particularmente un tema porque tenemos que seleccionar con mucho cuidado los espacios donde vamos a agregar realidad aumentada, ¿no? Así que sí. Y es un tema porque, bueno, es una cuestión muy técnica, ¿no? De que tienes que estar a cierta distancia para poder activar la realidad aumentada, ¿no? Así que es algo que especialmente cuando hacemos murales en Ciudad de México, que hay mucho menos espacio. No, yo me rompo la cabeza, te lo juro. No, así que sí es desde que estamos diseñando el diseño del mural, el diseño de la realidad aumentada, cómo va a interactuar. Tenemos que tener mucha inferencia. Es ahí donde hacemos un gran, gran equipo con Art Synonym, que ellos son una gestora cultural de murales increíbles que también está fundada por una mujer súper chingona que se llama Enriqueta, de hacer equipo, ¿no? Y decir, ok, ok, tú como desde tu expertise de muralismo y cómo lo vamos a pintar, etcétera, ¿cómo lo podemos hacer de una manera para que eso no sea un riesgo? Y también nosotros desde nuestra área, ¿qué desarrollo va a hacer que no sea un riesgo que la gente esté en la calle, ¿no? O sea, cuidar y curar mucho desde en qué espacio se va a generar la experiencia, desde qué tipo de experiencia, porque tal vez tenemos que hacer una experiencia más pequeña y no podemos hacer algo tan, tan, que te tengas que hacer tan lejos para activarlo, ¿no? Tenemos que tomar, o sea, simulaciones de vida real, tenemos que hacer simulaciones dentro del estudio donde nosotros medimos qué tanto espacio hay en la banqueta, qué tanto espacio hay de distancias, alrededor, la calle, etcétera. O sea, si es un, o sea, muchísimas variables, o sea, de verdad, podría hablar una hora solamente de esto, pero son muchísimas variables que se tienen que tomar en consideración para la creación de la experiencia de realidad aumentada, para que no implique un riesgo para la persona, ¿no? Y creo que ahí es nuestro, donde nosotros nos enfrentamos este tipo de riesgos lo más a menudo. Qué fuerte, claro, es que no lo había pensado, pero al final es un tipo de diseño en el que el espacio es un elemento súper importante porque se sale ya de la propia pantalla, porque nosotras que diseñamos producto, especialmente aplicaciones, claro, yo estoy simplemente pensando en lo que va a ver en la pantalla, ¿no? Pero tienes que ver cómo interactúa con el resto del espacio porque por lo que estás contando, un mural enorme, si el punto de activación del mural está, yo que sé, en una carretera, pues a lo mejor estaría bien tenerlo en cuenta, ¿no? Antes de activarlo. Totalmente, totalmente. Sí, solo eso, Nadia. Bueno, la verdad es que yo sé poco de realidad aumentada, pero me gustaría saber si también puedes darle como recomendaciones. Sé que un montón de diseñadores están interesados como en empezar a hacer sus pininos, como decimos en México, sobre realidad aumentada o algún referente que nos puedas como pasar, que tú creas que el trabajo vale la pena. Siempre son bienvenidas esas recomendaciones de a quién podríamos estar viendo que también está haciendo un trabajo interesante allá afuera, si es que lo tienes. No, 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 qué grandísima pregunta. Pues siento que, o sea, ahorita es un momento muy interesante porque ya tenemos más referencias de esto. Yo me acuerdo que yo antes, cuando empecé, era como buscar realidad aumentada en Google o en Pinterest o lo que sea, y no había muchas referencias, ¿no? Yo creo que algo que está muy padre, particularmente lo que hace Meta o MetaSpark es que hay una comunidad muy bella en Facebook, que es un grupo de Facebook que se llama MetaSpark community, creo, o simplemente pon MetaSpark y, o sea, ya vas a entrar a ello y está increíble. Hay uno también para latinos, para personas que hablan español. Y bueno, a mí me parece muy, muy bello esto de la comunidad porque, o sea, existen muy pocos recursos de cómo utilizar realidad aumentada y cómo se reunió. No es algo que nosotros topamos mucho con Pared porque sí hay tutoriales en YouTube, hay certificaciones en YouTube, en doméstica, en diferentes plataformas, pero realmente muchos a veces se quedan cortos, ¿no? Así que es un gran, gran reto porque puedes decir cómo esta persona hizo esto, ¿no? Y es algo muy bonito de la comunidad de MetaSpark que todos así ponemos nuestras dudas o ponemos videos de cosas que nos trabamos y entre todos nos apoyamos, así creados alrededor del mundo, de cómo podemos aprender y solucionar cosas porque realmente no existe ahorita como al contrario, por ejemplo, Photoshop, que ya hay alguien que te explica absolutamente todas las posibilidades y todas las funciones, ¿no? Aquí lo que puedes ayudar mucho es también saber a código, ¿no? Es a scriptear, porque ahí tienes mucho más libertad de las posibilidades de creación y pues también está muy padre porque hay muchísimas personas que se están especializando en diferentes áreas, ¿no? Así que yo recientemente, recientemente había gente en la comunidad y hablábamos como que en esta comunidad, ¿no? Que veían que estaban muy presentes y recientemente tuve el gran gusto de conocerlos y son muy, muy grandes creadores. Por aquí tengo sus Instagram que puedo sacar. Manu, él es una persona súper admirable. O sea, realmente, o sea, es una persona súper chida. Se llama Manuel Borrero Ríos. Bueno, él es increíble. Ahorita hablo de él. También Julia. A ver, deja saco. Julia Roga. También grandes, grandes creadores. Realmente ellos han impulsado muchísimo la industria y cada quien tiene como su propio enfoque o su propia especialización. Pero bueno, quiero hablar un poco de Manu. Manu, mira un buen su historia porque él migró de Venezuela a Estados Unidos, ¿no? O sea, creo que todos sabemos la situación muy complicada que hubo en Venezuela. Y, o sea, empatizo mucho con su historia porque realmente fue luchar contra corriente, ¿no? O sea, él en Estados Unidos cuando llegó no sabía inglés, ¿no? Trabajó como Uber, en restaurantes, etcétera. Y solo se empezó como a enseñar poco a poco a programar, a crear. Y hace ahorita unos espíritus increíbles. Y es un gran, gran, gran creador. Y me da tanto gusto ver cómo está podiendo vivir en lo que ama. Ay, no, me estoy recordando de alguien también. Oh, Florencia es espectacular. Florencia también tiene una historia que digo, wow. Está como Instagram en como Florencia Rafa. Y por lo que cuentas, Nadia, hay mucho creador autodidacta, ¿no? O sea, como que entiendo también cómo es una disciplina tan reciente, en cierta manera, tampoco es tanto, como lo parece, que aprendéis por vuestra cuenta prácticamente. Sí, sí. Es que realmente, o sea, es la mejor manera de aprender en este en particular, o sea, esta tecnología en particular de Meadows Park, porque no existen muchos recursos. O sea, por ejemplo, a nosotros nos han invitado a universidades a enseñar a la humanidad y ya van en su último semestre y no han visto nada de ello. Pero, ¿no? Este, creo que, o sea, sí es mucho como de tú ponerte a jugar y experimentar, ¿no? Está súper curioso que cada quien tiene su propia como área, ¿no? O su propia especialización. Por Florencia, ella, la pobre le dio cáncer, ¿no? Cáncer de mamá. Y luego también fue la pandemia y se tuvo que salir de su trabajo y tuvo como que todo el mismo tiempo. Y cuando ella estaba en el hospital, ella se enseñó a programar y hacer estos filtros muy padres y hace muy buenos caracteres en Instagram. Y fue algo que dije, no manches, qué increíble tu historia, Florencia, porque no importa, pues, de dónde vienes, tus posibilidades, tus conocimientos que tenías, ¿no? O sea, tú, tú, o sea, la edad que tengas no importa. O sea, puedes, todos podemos aprender, ¿no? Y nunca es tarde. Y esa era donde me inspira muchísimo ver, pues, todas estas personas, cada quien, impulsando, pues, esta industria que va a permear absolutamente todas las industrias. Y realmente es una revolución que estamos viviendo hoy en día. Qué bueno. ¿Y la curva de aprendizaje es muy alta? Por curiosidad. O sea, sí, 100%. O sea, es ahí donde podemos ver cómo cada quien tiene diferentes áreas de especialización, ¿no? O sea, hay personas que, por ejemplo, son muy buenos generando personajes selfie, ¿no? Como, por ejemplo, Florencia, ella tiene este, como, background de diseño gráfico, ¿no? O Manu también. Él también es muy bueno haciendo como estos caracteres como caricatura, ¿no? Y los ilustra Manu. Así que está padre porque cada quien puede combinar como también sus habilidades que tienen hacerlo. Claro, esos procesos ahí llevan años, ¿no? O sea, no fue de la noche a la mañana que supieron cómo crear. Y es muy bello ver todos esos procesos. Bueno, pues estoy muy segura de que algunos de los oyentes se animarán a probarlo porque, vamos, todo el tema de entremezclar disciplinas de diseño siempre es muy rico. Siempre yo creo que somos todos muy curiosos y tiene muy buena pinta. Para ir cerrando, Nadia, y tampoco demorar mucho tu mañana, queremos hacerte unas preguntas que le hacemos a todos los invitados. Son preguntas rápidas, entonces no te las pienses demasiado. Es, pues, justo lo que venga a la mente en ese momento está genial. Así que voy a arrancar con la primera. ¿Qué tema polémico no se está hablando en el sector y crees que se debería de hablar más, Nadia? Educación de la tecnología, especialmente en jóvenes. Siento que, bueno, no sé, ¿tengo que responder rápido? No, dale, dale. Sí, bueno, pero puedes extenderte, no te preocupes. Sí, lo más breve posible. Siento que caras en la escuela te están diciendo más, como necesitas una computadora o un iPad. Entonces no te enseñan realmente cómo utilizar la tecnología. Así que creo que es extremadamente importante que haya educación muy concentrada desde jóvenes de cómo utilizar la tecnología como una herramienta. Qué bueno. ¿Y cuál fue el último libro que leíste? Está, ¿cómo se llama? How to be a successful leader. ¿Algo así? Good boss. Y está muy interesante porque es como un güey que entrevistó a muchos líderes, ¿no? Para cada uno de ellos aprender su... O sea, como que lo que ellos dan de consejos es liderazgo, ¿no? Y yo, qué risa, pero es un proceso, ¿no? Nadie te enseña cómo hacer esto, así que es algo que quiero cada vez poder aprender más y más. Creo que así no se llama, se llama como que... Rule book to be a successful leader. Algo tipo así. Por aquí lo tengo y lo puedo pasar. Ok, ok. Lo dejamos también en las referencias, Nadia. Gracias. ¿Y qué grupo de música estás escuchando últimamente? ¿Qué hay en tu Spotify, en tu YouTube? Ay, obviamente Correo Tumbado. Estoy tan feliz de ver cómo el regional mexicano y el Correo Tumbado están rompiendo fronteras y es algo que para mí es muy importante mostrar al mundo el gran talento artístico, creativo, de innovación que tenemos y me da tanto gusto ver personas en la industria de música mexicanos, también de Guadalajara como el peso pluma, que están llegando cada vez a rompiendo estos paradigmas y estos estereotipos. Es un momento increíble ahorita para México. Qué bueno. Y por último, ¿qué crees que estarías haciendo si no fuera diseño de realidad aumentada? Siento que me hubiera gustado hacer, bueno, hay muchas cosas. Yo quería estudiar filosofía, pero no sé qué hubiera hecho con eso. Pero algo que a mí personalmente me fascina mucho son los DJs, ¿no? O sea, como esta facilidad de combinar música y cómo pueden hacer, como tantas personas pueden conectar a una frecuencia, a una vibración, y se me hace algo hermoso, o sea, un arte hermoso. Y yo creo que estaría haciendo algo así, como que experimentando maneras que pudiera unir mis visuales con música y generar experiencias interesantes. Pues mira por dónde, por porcentaje, la mayoría de personas que han pasado por aquí siempre son músicos frustrados, o sea, que no eres ni la primera ni la última, o sea, segurísimo. Y nada, Nadia, esto, realmente esto es lo que tenemos que hablar contigo, o sea, súper interesante. Yo la verdad es que me quedo con mucha curiosidad por ver todas las referencias que nos has pasado, y nada, espero que lo has pasado muy bien, mil gracias. Me lo pasé muy, muy bien, de verdad, muchísimas gracias por la invitación, ha sido muy divertida esta conversación. Pues nada, para todos, muchas gracias por escucharnos, y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias, Nadia, gracias a todos. Muchas gracias, María y Fabiola. Recuerda, puedes consultar todas las referencias que hemos nombrado en la descripción del episodio. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendar Design Wednesday en tu plataforma de audio preferida, en redes sociales, y como no, a tus amigos. Gracias. 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 Gracias.